Salas, tierra de historia, misticismo y fe. Es un distrito ubicado a 77 kilómetros de Chiclayo, aproximadamente a una hora de viaje. Cuenta la historia que en este pacífico distrito los pobladores se iniciaron en la hechicería y el curanderismo, motivo por el que hasta ahora es muy visitado, pues a nivel mundial es conocido como la Tierra de Brujos y de eso puede dar fe don Maximino Díaz, uno de los más conocidos curanderos de la región. Lo llevan a uno, por lo menos usted quiere que yo me vaya, pues me lleva, allá ya uno llega, entonces la gente ya se pasa la voz, a venir un maestro de tal sitio y está haciendo buenas curaciones, ya hay ahí bien. La enfermedad es con cuye o sin cuye, como es la cosa, la enfermedad, es la misma mesa que a uno lo dirige. Agosto fue un mes de celebración, pues se rindió homenaje a la cruz. Es la Santísima Cruz de Anahuanca, que está en Penachí y que se celebra precisamente el 16 de este mes, arranca su fiesta. El día central es el 20 de agosto. Esta fiesta, esta crucecita que he tenido la suerte de ir hasta su misma cuevita, está en una zona bien agreste, más fea que la de Motupe, bueno, Motupe ahora ya está. Y esta cruz, según cuenta la historia, es hermana de la cruz de Motupe. Es hermana, ¿por qué? Porque el mismo padre que puso la cruz de Motupe, la puso en Yanahuanca. Está a muchos kilómetros del centro poblado de Penachí, se demoran dos días para traerla, y es un panorama muy bonito ese lugar. Coordinar con las diferentes instituciones para que pueda haber un instituto, puede ser, para los jóvenes, para que nos puedan ayudar. Porque hasta ahorita nada, no hay nada, o que hayan más academias. Un instituto, un instituto para que no vayan tan lejos a estudiar, solamente por acá nomás, para que sea más ecológico. Que mejore la limpieza, porque la gente mucho bota en basura, y eso nos contamina. Más limpieza, que no se estudiara tanto el distrito, que era más, por ejemplo, las autoridades que cambien, que hagan algo por Salas, porque veo que no están haciendo nada. Que vayan a los distritos, a los caseríos, a ver qué les hace falta, todo eso. Lo que más me gustaría es que haya más oportunidades de trabajo, para todos los jóvenes. Seguir adelante. Claro, para que puedan seguir adelante y puedan estudiar, ya que algunos no tienen apoyo de sus padres. Salas es un distrito no solo privilegiado por su historia y magia, sino también por una vía que une nuestro territorio lamballecano con tierras en la parte de la selva. El empuje y deseo de superación es evidente. Solo falta la garantía para hacer de este distrito más rico de lo que es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!